porque le he pedido de manera especial que me permita a mí hacer la presentación y no es porque tenga el cargo de jefe de este departamento sino porque tengo un cargo muchísimo mejor y más envidiable el de amigo de nuestro expositor y ese sí vale la pena muchísimo, muchísimo, muchísimo por la calidad de la persona que tengo frente a mí déjenme contarles algo déjame ensalzarte un poquito Héctor yo solo espero que la conferencia sea tan buena como lo que voy a decir de ti y estoy seguro que sí cuando entré a un salón de clase a dar una materia y de repente veo a un gran personaje sentado en el salón con el nivel que me estaba exigiendo como maestro supe que aquí habría algo especial para los dos lados o terriblemente especial o buenamente especial y la verdad es que como profesional, primero docente aprendí mucho de un gran estudiante un exigente estudiante pero un magnífico profesional y segundo aprendí de su modelo y que es el que viene a compartir hoy con nosotros algo maravilloso y sobre todo útil que es lo importante cuando hablamos de innovación hablábamos de emprendedurismo y hablábamos de emprender que es lo que está ahorita en auge pero no funciona el emprendedurismo si no lo aterrizamos a algo práctico, útil y que además de utilidad en lo personal como empresa y creo que eso es lo valioso del modelo que espero que nos profundice hoy el doctor Héctor Alvarado después de utilizar su libro porque además en una de mis materias utilizo su libro en una unidad que se llama Innovación el libro que llevamos en esta materia en esta unidad es la del libro de Alvarado y le digo ahora Héctor ya se me dificulta mucho decirte Héctor porque siempre lo referencio como Alvarado y lo que dijo Alvarado y espero que hoy lo pueda referenciar y lo que dijo Alvarado sea útil quiero hacerles una pequeña reseña de quién es Héctor Alvarado porque es un si lo pudiéramos catalogar como un lugar Héctor Alvarado sería una universidad pero por la cantidad de títulos que tiene es impresionante les comento rápidamente es un ejecutivo de más de 30 años de experiencia a nivel de dirección de diferentes ambientes corporativos obtención de logos de logros traducidos en crecimientos progresivos de responsabilidades desarrollador de procesos políticas y múltiples iniciativas de mejora y calidad líder proactivo con visión multidisciplinaria obtención de objetivos experiencia de arranques y bueno actualmente es director director del OMTI que es el Instituto Mexicano perdón de medicina evaluador de la Fundación Premio Nacional de Tecnología e Innovación AC coordinador de proyectos e innovación de Universidad Anáhuac y bueno los grados académicos son impresionantes y déjenme decirles nada más cómo hace él para obtener un grado académico de repente necesitó saber de finanzas y se estudió una maestría en finanzas y necesitó saber de innovación y se estudió un posgrado en innovación y un doctorado en no sé qué y una maestría en todo lo que carece y de repente me lo veo en una maestría de mercadotecnia también estudiando yo les dejo con un gran colega pero sobre todo les dejo con alguien que cuando uno revisa su modelo de innovación es muy útil jóvenes utilicen este modelo utilicen esta enseñanza principalmente para que esa idea que ustedes tienen de innovación de producto la lleven al mercado y lo que siempre me ha recomendado Héctor acércate para buscar fondos para tu proyecto les dejo con el doctor Héctor Alvarado gracias gracias por la presentación muchas gracias por la invitación yo quiero platicar con ustedes sobre tres aspectos una experiencia de vida primero luego el modelo que hice en mi doctorado y te lo comenté con Carlos en alguna ocasión y espero que lo puedan aplicar y el tercero y este se me acaba de ocurrir ahorita no crean que lo pensé sino necesitamos evolucionar esta carrera espero que lo puedan invitar y no me corran verdad pero yo le voy a dejar un reto a las autoridades y un reto a los estudiantes primero le voy a platicar un poco sobre sobre por qué la innovación y sobre por qué la gestión de la innovación en aquellos tiempos como dicen por ahí por 1980 estudiante de ingeniería biomédica salí de la carrera y el electrocardiógrafo digital no había un electrocardiógrafo digital en el mundo y en la universidad empezamos a trabajar más o menos a su edad y logramos hacer el primer electrocardiógrafo digital como eran antes los electrocardiógrafos se medía la corriente eléctrica del corazón había unas pajillas alguien se acordará de las pajillas por ahí y un papel térmico pero todo eso era conservomecanismos al final del camino el costo del papel térmico y el costo de las pajillas era altísimo entonces lo que decidimos en aquel momento en ingeniería biomédica fue generar el primer electrocardiógrafo digital utilizando la misma tecnología para que nosotros podamos extraer las señales del cuerpo lo único que hicimos fácil ahora es meterlo a una PC hicimos el convertidor analógico digital que suena ahora muy fácil después hicimos toda la programación para presentar las gráficas en Windows que no son como ahora era por ahí como MS2 y fue un verdadero triunfo porque se los cuento nosotros tratamos de vender este este invento por llamarlo de alguna forma fue una una innovación incremental y fuimos a a nuestro gobierno a México al Distrito Federal a tratar de conseguir fondos y desafortunadamente no había una sola institución que nos diera fondos para nuestras ideas luego de ahí tuve la fortuna de presentar el proyecto ante Eureka en España y les gustó mucho el proyecto pero me querían comprar ni siquiera teníamos patentes sino nos daban dinero para desarrollar el proyecto pero ellos se quedaban con la patente y por supuesto nos negamos no tuve la oportunidad de que uno de los miembros fuera a Dinamarca a presentar el proyecto y apenas ellos estaban desarrollando la tecnología ¿qué les quiero decir con esto? México tiene mucha capacidad para desarrollar proyectos de innovación pero los apoyos están o muy escondidos o no sabemos en dónde encontrarlos y sobre todo en los años 80 que no existía con la CID como está ahora no había el Instituto del Emprendedor no había un INADEM no había nada de eso ahora que México después de 20 o 30 años ha mejorado ha visto cuáles son las tendencias internacionales y a ustedes les toca vivir eso pero existe un pequeño problema no hay no hay una línea para hacer la innovación y ahorita les voy a comentar por qué entonces redondeando un poco la experiencia de vida es que existe la capacidad de nuestro país para generar tecnología existe la capacidad de nuestro país para poder administrar esa tecnología y administrar la innovación como lo que están estudiando ustedes sin embargo el problema es que no se ponen de acuerdo ni las autoridades ni los empresarios ni la academia y eso es en un momento determinado esa es su chamba que las tres partes se pongan de acuerdo ahora voy a pasar un poquito al modelo y les voy a explicar por qué se hizo el modelo y qué fue lo que yo encontré en el camino si puede pasar la siguiente por favor bien tomé esto de internet estuve analizando las materias el perfil y me llamó mucho en el segundo párrafo que dice gestión de empresas e innovación de procesos todo el mundo habla de innovación todo el sector gobierno el sector empresarial las cámaras inclusive en las universidades hablan de innovación la pregunta es cómo se hace la innovación no quiero llegar a la definición de qué es la innovación en un momento determinado porque nos meteríamos en una discusión pero yo quiero que alce la mano alguien que sepa cómo se hace la innovación hay un camino ahí dice procesos innovación de procesos empresas dos palabras procesos e innovación alguien me puede decir cuál es el proceso para hacer innovación sin miedo ese es el problema que yo me encontré cuando yo traté de hacer ese famoso electrocardiógrafo en los años 80 y es lo que yo me he encontrado en las empresas no existe un proceso para la innovación y ahorita les voy a hacer un poco la historia de lo que nuestro país piensa que es innovación y lo que realmente en el mundo se maneja como innovación la siguiente vamos a platicar sobre tres cosas importantes la cultura la política tecnológica y los modelos de gestión muy a grosso modo porque esto es toda una teoría y una propuesta que fue mi tesis de doctorado la siguiente por favor empezando con la cultura la siguiente todos hablamos de la triple hélice que me imagino que la conocen donde está el gobierno están las universidades y están las empresas que en conjunto se deben de poner de acuerdo para que la innovación funcione los spin-offs son investigadores que tratan de hacer sus empresas la tendencia de la innovación es que mi idea tiene que llegar al mercado mi idea se tiene que vender si mi idea no llega al mercado no es innovación entonces las tendencias internacionales me dicen que de las universidades deben de salir investigadores para que vendan su conocimiento eso es lo que dice la teoría por otro lado el estado el gobierno genera políticas públicas ya tenemos una secretaría de la innovación hace poco la acaban de 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 hacer por decirlo de alguna forma que es muy bueno para el estado porque creo que solamente son tres o cuatro estados a nivel nacional que tienen secretaría de la innovación Jalisco creo que el distrito federal y nosotros tal vez se me olvide uno más Monterrey entonces el estado debe de hacer la política pública para que exista la innovación por eso está el instituto del emprendedor por otro lado está la empresa la empresa que quiere ganar dinero los empresarios son aquellos que deben de ganar dinero de acuerdo a nuestro modelo económico entonces supuestamente estas tres entidades se tienen que poner de acuerdo y es el famoso la famosa triple hélice y se supone que los investigadores deben de hacer empresas para vender su conocimiento pero tenemos un problema los investigadores están clasificados como funcionarios públicos y que creen no pueden hacer empresas y tampoco las universidades pueden poner dinero para generar una empresa porque se supone que eso es un spin off eso quisiera decir que cualquier investigador de aquí junto con la empresa pudiesen poner dinero para generar una empresa tal vez Carlos a lo mejor con el TEC de Mérida ponen dinero y hacen una empresa eso no lo permite el gobierno ¿por qué? porque son funcionarios públicos y la función pública casi casi los va a encarcelar entonces este modelo empieza a ser poco aplicable para México por otro lado tenemos a las universidades los investigadores de antaño piensan que vender el conocimiento es prostituir la ciencia eso si publican publican un montón los investigadores porque les pagan por publicar a eso se dedican los investigadores al publicar los investigadores llegan los chinitos o llegan los gringos y que creen que hacen esos amigos toman las publicaciones de los mexicanos las convierten en producto y no las devuelven y no las venden ¿por qué? porque así está hecho nuestro modelo en los años 70 80 se empezó a generar el famoso SNI en donde se le paga un extra al investigador y el investigador empieza a hacer cosas creativas y entonces publica en las revistas indexadas le dan un premio un premio es un galardón porque no les dan dinero y entonces llegan otras gentes y nos venden productos y entonces nuestras universidades ya tienen dos problemas por un lado no pueden generar empresas y por otro lado deben de cambiar su idea que solamente deben de generar conocimiento en el MIT por ejemplo cuando uno va al MIT lo primero que les un investigador les dice aquí se hace esta investigación y esta es mi tarjeta pero no la tarjeta de la universidad sino la tarjeta de su empresa que eso esperamos que nosotros hagamos aquí en México en donde el investigador pueda vender sus conocimientos pero México no podemos hacer eso actualmente entonces tenemos que cambiar la mentalidad de las universidades analizando la triple hélice después de ahí las empresas las empresas quieren generar riqueza pero no quieren invertir algunas de ellas si quisieran invertir algunas de sus utilidades pero si hacemos una encuesta al menos de Yucatán pocas son las empresas que generan una reinversión hacia la innovación y eso es desafortunado yo no lo digo hay estudios que dicen y avalan que las empresas no quieren invertir y por último el gobierno que tal vez es el más el más fuerte de los problemas porque nuestro gobierno está casado con la innovación tecnológica y no con la innovación y ahorita les voy a dar las características del porqué si el gobierno está casado con la innovación tecnológica entonces la panadería o una tortillería o la Susana Internacional que todo el mundo la conoce no puede hacer innovación la Susana Internacional o las tortas estas fabulosas que todo el mundo les gusta estas de queso de Isi con ¿cómo se llaman? esas la María Elena entonces la María Elena tampoco pudiera hacer innovación si no le meto tecnología entonces no puedo hacer innovación y con eso está casado con eso está casado nuestro país con la innovación tecnológica y peor aún nuestro estado está casado con la innovación en las tecnologías de información y estamos casados con la más fea porque entonces no le estamos dando oportunidad a otras empresas que no usan la tecnología para hacer innovación y ahorita les voy a decir por qué la siguiente por favor el 99.7% de las empresas son microempresas en México solamente el 1% menos del 1% son grandes empresas ¿cuántas grandes empresas conocen aquí en Yucatán? ¿Vepensa? ¿La Donde? ¿Alguna otra que se me escuta? ¿Videos Millet? ¿Tal vez? ¿Quién perdón? Hidrogenadora ¿Cuántas? ¿Perdón? Procom ¿Quién más? Coma ¿Cuántas? No llegamos a 15 no llegamos a 15 grandes empresas de aquí de Yucatán pero si vamos a nivel nacional por ejemplo si vamos a Monterrey vemos otro tema totalmente diferente y si vamos al Distrito Federal vemos otro tema totalmente diferente pero si sumamos todas esas grandes empresas no son ni el 1% total de las empresas y la política pública está diseñada ¿para qué? para esas grandes empresas no para la microempresa ¿Alguien en este recinto es dueño de una empresa o una microempresa? ¿Puede alzar la mano? ¿Una? Te felicito ¿Dos? ¿Quién más? ¿Tres? ¿Cuatro? Sin miedo joven usted que no le agarre la mano cinco personas ¿Cuántas personas habremos aquí? ¿Unas? ¿Cien? No ¿70? Si hablamos de 10 microempresarios que están haciendo empresas aquí de 70 a 80 agentes que estamos metidos aquí tenemos un problema ¿eh? Realmente tenemos un problema en Yucatán y no es problema del gobierno entonces ¿qué vamos a hacer con esas 99.7% de empresas en donde la política pública no está dirigida hacia ellas porque no les dicen cómo bajar dinero a lo mejor de un fondo o van a Conacyt y les dicen que deben de participar en el PAY o en el FIT o que vayan al INADEM y metan un proyecto para bajar recursos para su proyecto de ahí nació la idea de hacer un modelo fácil entendible para las tres para estos tres actores que son las empresas el gobierno y las universidades que los tres se pongan de acuerdo la siguiente por favor yo les dije que México estaba casada con la más fea y se llama innovación tecnológica la siguiente este es el modelo de tecnología que tiene nuestro país y es una norma y quiere nuestro gobierno que las empresas como las que ustedes tienen aprendan ese modelo está complicado o sea realmente hablamos de enfoque competitivo enfoque tecnológico organización estrategia implantar se necesitan 40 agentes para implantar ese modelo ¿de cuántas gentes es su empresa joven de Lerentes? dos personas ¿ustedes son socios? ¿no? ¿usted tiene otra empresa? sí ¿cuántas personas hay en su empresa? dos o sea dos y dos ya son cuatro pero son empresas diferentes ya sabemos Omar bien perfecto ¿creen que esta empresa pueda aplicar ese modelo? este modelo a esa microempresa yo lo veo complicado ¿no? entenderlo por sí es complicado entonces de ahí nace mi iniciativa de decir tenemos que hacer un modelo para ese 99.7% de las empresas que entiendan un modelo y que vaya yo con el gobierno y que entienda el modelo y aparte de todo que el empresario pueda hablar con la universidad para que lo apoye con conocimiento la siguiente por favor este es el premio nacional de tecnología yo soy evaluador del premio nacional de tecnología y me la he pasado peleando con ellos todos los días le digo señores ¿cómo esto lo va a implantar una microempresa? y la respuesta de ellos es no nos interesa la microempresa nos interesa la mediana y la grande empresa pues entonces no estás no estás trabajando con el país estás trabajando con el punto uno de las empresas no puede ser posible la siguiente por favor esta es la norma española UNED 16002 pero ojo esta es esta es una norma para la gestión de la innovación que es entendible más entendible que la norma mexicana de tecnología ojo una cosa es la innovación tecnológica y otra cosa es la innovación los españoles y la comunidad europea hablan de la innovación a grosso modo dicen que los proyectos de los investigadores bajan a un cuerpo de conocimiento y ahí está las ideas el mercado el diseño y la comercialización este modelo puede ser más entendible que los modelos mexicanos de tecnología aquí no me están hablando de tecnología me están hablando de innovación la siguiente por favor ¿cuál es nuestra propuesta? la innovación abarca la innovación tecnológica y a su vez esta abarca a la innovación científica y al desarrollo tecnológico eso quiere decir que la Susana Internacional si puede hacer innovación porque no necesariamente necesita tecnología a lo mejor necesita hacer innovación en un proceso platicaba yo con un maestro de procesos por ahí y no usó tecnología simplemente implantó un proceso en una empresa y mejoró su rendimiento eso es innovación pero no necesitamos tecnología y tampoco necesité yo tecnologías de la información o ser programador o poner un RP tampoco lo hice un simple proceso mejoró a la empresa entonces la innovación abarca la innovación tecnológica y entonces también abarca la investigación científica y desarrollo tecnológico esto quiere decir que si yo oriento mi política pública a la innovación tecnológica únicamente voy a apoyar este campo de aquí y entonces no voy a poder trabajar con el campo azul esa es mi discusión con el gobierno no hay nadie del gobierno aquí no vayan a correr bueno la siguiente por favor este es el modelo y está muy simple y hasta puede sonar estúpido pero este modelo lo entiende todo el mundo con que empiezo con una idea luego que hago un concepto luego que hago un prototipo luego que tengo que hacer un prototipo comercial y luego lo comercializo y luego se me ocurre otra idea y la idea la paso a concepto y el concepto lo paso a prototipo ah pero en el camino que tengo que hacer tengo que planear la idea tengo que habilitar a los recursos humanos si te regresas unas dos por favor a donde está el modelo el anterior la anterior la anterior el modelo del premio nacional de tecnología dice que uno tiene que vigilar planear habilitar proteger e implantar eso dice nuestro modelo del premio nacional de tecnología la anterior la anterior la anterior la anterior no no hacia atrás por favor antes de la roja la anterior la anterior la anterior la anterior el modelo mexicano de gestión de la tecnología dice planear proveer proteger y vigilar ahora si vamos al modelo entonces yo lo único que hice fue como hacen el producto los ingenieros en producto me puse a leer como dijo Carlos necesitaba saber de finanzas bueno me metí a estudiar una maestra de finanzas necesitaba saber de innovación me metí a estudiar una maestra de innovación entonces me di cuenta que los ingenieros en diseño de productos tienen una idea un concepto un prototipo un prototipo comercial y después lo comercializan pero lo que tienen que hacer es primero planear habilitar y proteger y hacer algo que se llama la inteligencia competitiva en cada una de las etapas y entonces empresas con dos o con tres personas es muy fácil que hagan esto eso lo probé en mi tesis de doctorado con tres empresas y lo hicieron y no son grandes procesos simplemente se les explica la teoría la hacen la apuntan alrededor hay algo que se llama gestión del conocimiento el único problema es que tienes que anotar todo lo que investigues y la gente lo hace y entonces se empieza a gestionar el conocimiento en una empresa de dos y en una empresa de tres y en una empresa de cuatro y este modelo está funcionando ¿cuál es el problema muchas veces de estos famosos start-ups? no tienen un problema bien definido por lo tanto al no tener un problema bien definido no pueden generar ideas y entonces si no puedo generar ideas no puedo generar conceptos ese es el problema de los start-ups vamos a juntarnos todos el día de mañana nos vamos a fumar un churro y a ver qué sale o dos churros igual y nos sentimos bien con dos churros y con tres chelas ¿no? ese es el problema ¿hacia dónde estoy dirigiendo los esfuerzos de los alumnos? ese es el problema que tenemos los famosos start-ups no estoy en contra de ellos simplemente ¿hacia dónde voy a dirigir sus esfuerzos? el esfuerzo de este joven que se va a sentar a pensar dos horas pero si no le he dicho qué problema tengo y después cómo lo tiene que conceptualizar y que tiene que contratar a un especialista o por lo menos ir a hablar con él y si yo le presento este modelo a la academia lo que les piden sus maestros y si no dicen que sí es porque están mintiendo inicio de semestre al final del semestre me tienen que entregar un producto vendiendo señores ¿cómo? ¿sí o no? la neta y si no te reprueban ¿en qué me quedé? no sé porque se me ocurrió algo y aparte lo vas a hacer solo no tienes que invitar a los de ingeniería y a los de mercadotecnia porque no nos hablamos ese es otro problema entonces si nosotros vamos tomando este modelo el gobierno va aprendiendo de este modelo las empresas van aprendiendo de este modelo que es muy simple entonces vamos a pasar a los siguientes modelos yo sé que la innovación inicia en el mercado y termina en el mercado si no no es innovación ¿qué hacen algunas empresas en México? se me ocurrió una gran idea excelente idea voy a bajar 12 millones de Conacyt yo soy evaluador del premio reviso los proyectos 12 millones de pesos está muy bien ¿a quién se lo vas a vender? ah no sé ese no es mi problema yo voy a hacer el prototipo ¿y a quién se lo vas a vender mi rey? no sé yo lo voy a hacer entonces nuestro país está perdiendo 5, 10, 8 o 12 millones de pesos porque no saben a quién se lo van a vender porque no se hablan con los mercadólogos no yo ingeniero doctor en ingeniería si el mercadólogo no está a mi nivel o sea está como tres escalones abajo de mí ese es el problema no están viendo la comercialización y entonces si el que va a calificar el proyecto ahora vámonos del lado del gobierno ¿a quién se lo vas a vender? no sé no te doy dinero porque voy a tirar el dinero la innovación ¿dónde inicia jóvenes? ¿y dónde termina? eso es la innovación es así de simple ¿y a quién necesito para detectar las necesidades del mercado? al mercadólogo ¿a quién necesito para gestionar en la empresa? a los ingenieros en gestión empresarial vientos ¿a quién necesito para pagar impuestos? ¿a quién necesito para que me den dinero? primero a sus papás a sus familiares y ya después voy con Conacyt pero de alguna otra forma empezamos a pensar en términos de este modelo y entonces sus maestros en la siguiente materia que les toquen cuando les digan quiero un producto terminado bueno pues a menos que haga tacos o que haga sándwiches o haga algo así por el estilo porque si no en seis meses no voy a alcanzar a hacer un buen proyecto entonces tenemos que empezar a ver la problemática y por lo tanto tengo que hacer un estudio de mercado o tengo que juntarme con los mercadólogos para tratar de hacer un proyecto que sea alcanzable y que yo lo pueda meter después o a una incubadora o a otro modelo de negocio que les voy a explicar más adelante este modelo es así de simple hay muchas cosas atrás al final del camino yo me quiero me siento tranquilo si ustedes piensan que la innovación inicia en el mercado y termina en el mercado la siguiente por favor entonces el mismo modelo tiene una parte de gestión de mercadotecnia voy y le digo al mercadólogo por eso estoy estudiando una maestría de mercadotecnia voy y le pregunto qué necesita el mercado bueno me dice el mercado luego que lo que necesita el empresario o el mercado son estos detalles perfecto ya sé lo que necesita el mercado por lo tanto tengo más probabilidades de que mi proyecto funcione y que yo lo pueda vender la siguiente por favor luego voy con el tecnólogo voy con los ingenieros voy con los doctores y les digo tengo este problema de mercado y necesito una solución tecnológica y aquí es en donde entra la creatividad señores la creatividad no es la innovación están mal aquí es donde el tecnólogo perdón más el mercadólogo empieza con sus ideas creativas y genera una solución tecnológica la siguiente por favor y luego le digo a los diseñadores de producto hazme la envoltura dime el precio de qué color tiene que ir etcétera etcétera la siguiente y entonces a dónde regreso al mercado gestión de la mercadotecnia qué tengo que hacer perfil del consumidor primera cosa segmentar el mercado diferenciar precios perfecto canal de distribución a quién se lo venda a Urrera a Walmart a Soriana tal vez esa no Oxxo entonces empiezo a segmentar mis mercados y empiezo a ver mis canales de distribución y después mi innovación llega al mercado si no llega al mercado señores no es innovación estamos jugando a cualquier otra cosa menos a la innovación la siguiente la siguiente entonces lo primero que tengo que ver en mi modelo que es el mercado idea concepto prototipo prototipo comercial y comercialización van enfocadas van enfocadas al mercado a mi cliente qué quiere el cliente la siguiente por favor después tengo que ir con el amigo de negocios cuál va a ser mi plan de negocio qué características va a tener cuál es mi retorno de inversión cómo lo voy a producir eso es lo que ve la gente de negocios cómo lo voy a habilitar financieramente la siguiente por favor y luego finalmente los tecnólogos me van a tachar de blasfemia en algunos lugares de ingeniería porque estoy diciendo que la tecnología es la última sí señores estamos al revés la tecnología no es la primera la tecnología es la última primero tenemos que mirar el mercado y después tenemos que ver la tecnología la siguiente y entonces puedo medir mis impactos o tengo un desarrollo económico o tengo un desarrollo social o tengo un desarrollo sustentable o tengo un desarrollo urbano si en esos cuatro puntos no va mi innovación estoy perdido no sirve no funciona dedíquense a otra cosa si te darás cuenta Carlos ya hice algunas modificaciones en el modelo sí y este es el mensaje que les quiero dejar yo como ingeniero hace 20 o 30 años en el 84 yo no miré el mercado y tampoco vi mis canales de distribución y ese fue mi error y el error del gobierno mexicano es que no tenía una política pública para que yo hiciera esto ahora están cambiando las cosas y si ustedes no quieren perder el tiempo tienen que seguir este modelo ahorita vamos a ver cómo lo vamos a financiar la siguiente por favor en una empresa grande en ese 1% que les dije por ahí que existía ellos tienen que generar una unidad de gestión de I más D más I y una unidad de gestión de ID que son dos cosas diferentes que también aquí caben los ingenieros en desarrollo empresarial pero las empresas grandes tal vez no vayan con este modelo tienen que ir con la UNE o con una norma internacional como esta la siguiente por favor si yo abro el modelo entonces ¿quién me puede dar ID dinero para mi idea? y regresamos para allá arriba vamos ¿conocen Fonday? ¿quién conoce Fonday? pues pónganse a leer compañeros Fonday es un fondo de Yucatán que les puede dar dinero para su ID para su concepto y para su prototipo ¿conocen lo que es Incubatix? tampoco jóvenes están perdidos ya no vayan al antro pónganse a leer Incubatix es otro aquí en Yucatán que les da dinero para hacer una empresa les pagan 7 mil pesos mensuales por generar una empresa durante un año si me voy un poquito más para la derecha concepto prototipo entonces puedo entrar a ProSoft ¿conocen ProSoft? tampoco jóvenes ya dejen de fumar de esa pónganse a leer ¿conocen el Fondo de Innovación Tecnológica? tampoco ¿cómo van a habilitar sus empresas señores? ¿conocen el programa de estímulos a la innovación? tampoco Carlos ¿hacia dónde va dirigido el tema de emprendedurismo? es emprendedurismo lo que quiere el tecnológico y les han enseñado esto pues habría que pensar entonces ¿qué tenemos que hacer con esas materias de emprendedurismo? porque lo que tienen que enseñar es esto porque entonces ¿cómo van a habilitar sus empresas? ¿de dónde bajar recursos financieros? ¿cómo bajar recursos financieros? ya saben el modelo ya saben cómo está idea concepto prototipo prototipo comercial y entonces dependiendo de eso puedo pedir financiamiento ejemplo programa de estímulos a la innovación start-up recién creado proyecto de 2 millones de pesos les dan el 80% ¿cuál es el 80% de 2 millones jóvenes? ¿cuánto? rápido ¿cuánto? ¿cuánto? 1 millón 600 ¿le gustaría que le regalaran 1 millón 600 mil pesos para hacer su empresa? pues sí ¿no? gratis hasta las puñaladas ¿no? y si tengo un proyecto de un millón de pesos ¿cuánto me darían? ¿cuánto es el 80%? una lana ¿no? ¿qué tengo que hacer? tengo que hacer un buen proyecto tengo que aprender a hacer proyectos de innovación ProSoft ProSoft me da el 50% tengo un proyecto de 400 ¿cuánto me dan? 200 ahí está el dinero hay que ir por él y si ustedes son ingenieros en gestión empresarial y no saben dónde está el financiamiento tenemos un problema aquí hay un problema de este lado en la parte de abajo están los que les pueden ayudar que son las incubadoras las oficinas de transferencia tecnológica los inversionistas los mentores y los startups los de abajo te ayudan los de arriba te dan dinero entonces estas personas que me dijeron que tienen empresas saliendo de aquí pueden ir a ver estos programas para poder bajar dinero la siguiente por favor y esto es lo que yo he generado aquí en la ciudad de Mérida con empresas yucatecas hemos generado este ecosistema de innovación y todas las empresas que están aquí se han generado la oficina de transferencia va al centro ha generado todas estas empresas a partir de este modelo que les platiqué hace rato idea concepto prototipo prototipo comercial comercialización y todas están ganando dinero y están sacando sus productos al mercado la siguiente gracias ahora viene el reto Carlos si no me voy a invitar lo siento mucho pero lo tengo que decir yo creo que platicaba la mesa directiva que fue todo un hito generar la ingeniería en gestión empresarial pues yo creo que tiene que cambiar yo creo que tiene que ser ingeniería en gestión de la innovación no hay una sola carrera en México que gestione la innovación jóvenes es más no hay una maestría no hay un doctorado vayan ustedes a España existen un montón de doctorados vayan ustedes a Estados Unidos está el MIT han oído hablar del Silicon Valley esos fulanos están bajo ese concepto de innovación y en las universidades de Estados Unidos de Francia de España de Alemania del que me pongan hay carreras que son gestión de la innovación y el reto que yo le quiero dejar a esta escuela es que es tiempo que cambiar la E por la I y no tienen que cambiar muchas cosas en su plan de estudio algunas cosas nada más porque veo que tienen mercadotecnia veo que tienen algo de producto algo de procesos no están tan mal habría que cambiar algunas cosas entonces si no me vuelven a invitar Carlos ya sabes por qué es yo les dejo esa parte es cambiar la I la perdón la E por la I que sea ingeniería en gestión de la innovación y el mercado los va a contratar cuando ustedes lleguen a una empresa y les digan yo sé bajar fondos yo sé gestionar la innovación yo sé cómo una idea puede llegar al mercado como ingeniero en gestión de la innovación van a tener trabajo en cinco minutos créanmelo las personas que nosotros hemos capacitado en la oficina de transferencia cuando salen de ahí bueno me pensa las pelea me pensa manda a ciertas personas a estudiar maestrías al extranjero porque no tienen estas carreras y si el tecnológico pudiera hacer el esfuerzo de cambiar la E por la I créanme que va a ser algo positivo pues con esto termino muchas gracias espero que no se hayan aburrido los que se aburrieron pues una disculpa gracias lo primero que quiero aclarar es que estás invitadísimo para la siguiente vez ok bien y lo segundo es que acabas de dar ideas y aquí teniendo a los presidentes de academia y algunos profesores pues creo que es un reto armar la especialidad no tenemos que cambiarle de nombre a la ingeniería eso sí te lo puedo asegurar podría seguir siendo ingeniería en gestión empresarial pero yo creo que es un área de oportunidad Jolly José Luis generar una especialidad porque al final la carrera maneja los últimos dos semestres un área de especialidad y creo que brindas una oportunidad con esto jóvenes si alguien quiere hacer alguna pregunta alguien si está interesado en bajar fondos voy aquí y después allá si es un comentario si es un comentario de que tiene un libro ¿no? si traje dos libros ahí para que Carlos se los obsequie si escucha estaba interesante saber que nombre tienen y más o menos 50 años su precio si el libro se llama gestión de la innovación la primera pieza de rompecabezas este libro trae un poco del modelo pero sobre todo lo que traté de hacer este libro es para que los estudiantes como ustedes sepan cómo está todo el sistema de innovación en nuestro país es una lectura amena con no es teórico es un libro de consulta no es como las novelas si tienes una duda regresas al libro ¿no? entonces este libro fue hecho para ustedes porque inclusive fue criticado en mi doctorado porque le puse colores y cosas así extravagantes pero yo creo que como dicen ustedes los libros tienen que ser cool para que les gusten este es el libro y cuesta creo que 200 pesos está en Amazon o este te dejo estos libros Carlos para que los obsequies a los chavos sí sí ok gracias gracias ¿alguna otra pregunta? sí en un futuro tengo un proyecto en mente entonces sí me gustaría informarme un poco más acerca de esas instituciones que te ayudan a mejorar tu proyecto y a financiarte igual el proyecto ¿conoces las incubadoras? las de aquí de Yucatán aún no ok yo creo que lo primero lo que yo les recomendaría es vayan a una incubadora pero no les hagan caso ¿sí me explico? porque las incubadoras les van a hacer los van a hacer un plan de negocio y el plan de negocio no te va a servir la incubadora te va a dar una orientación de lo que puede hacer yo te recomendaría que te dejo mi tarjeta con los datos te podemos ayudar una de las cosas que hacemos en la oficina de transferencia con los acuerdos de colaboración con las universidades que están afiliadas a la oficina es que les ayudamos a los alumnos de forma gratuita a conceptualizar su idea entonces tendríamos que platicar más a fondo te dejo mis datos con Carlos pero no te van a dar dinero si el tema es bajar dinero no te van a dar no, no, sí porque no eres empresario digo aquí 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 se trata de bajar dinero y de tener dinero para vender no para robárselo entonces si ir primero a la incubadora date cuenta que hace en la incubadora después nos vas a ver y hay que hacer un buen proyecto si no haces un buen proyecto no te van a dar dinero perfecto muchas gracias igual pasa con los proyectos de emprendedores porque cree que no se les enseñan fuentes de financiamiento hasta donde sé y si estoy mal corrígeme los proyectos sirven para el tecnológico o sea para el ambiente académico se quedan no sé si no, sí, entiendo perfectamente entonces es lo mismo que usted decía si se critica que a los investigadores no se les da esa oportunidad igual acá entonces ¿qué vamos a hacer al respecto? va a cambiar la política pública de hecho y cuando cambie no dure que aquí se va a enseñar más de eso lo que pasa que no es el objetivo lamentablemente estoy a favor de lo que usted dice pero no es el objetivo hasta donde entiendo de los proyectos de emprendedores y todo este rollo bueno no sé si estoy preguntando no estoy afirmando bueno primero hay una hay una iniciativa en el Congreso en este momento que se metió en abril en donde los investigadores y los maestros van a dejar de ser funcionarios públicos y entonces ya no lo van a meter a la cárcel entonces esa es ganancia eso le va a dar oportunidad a usted de vincularse con las empresas y recibir apoyo económico para los proyectos ¿cuál es el camino que yo recomendaría? se puede bajar un fondo público o por medio de las oficinas de transferencia se puede o las empresas se pueden financiar los microproyectos yo algo que he querido hacer en las universidades cuando nosotros metemos un fondo de innovación a gran escala con el programa de estímulos a la innovación y nos vinculamos con las universidades un porcentaje de ese dinero lo dedicamos a los proyectos de los estudiantes desafortunadamente las políticas públicas en algunos institutos algunos institutos no nos permiten esa vinculación ¿por qué? porque la política pública los tiene amarrados en este momento como ya va a cambiar la política pública tendríamos que esperar yo creo que el año que entra para poder hacer esas vinculaciones y entonces hablar con las autoridades y decirles a ver CONACYD nos va a dar no sé 300 mil pesos 50 mil pesos van a estar destinados para el área de ingeniería en gestión empresarial y van a hacer proyectos para eso ¿quién va a dar ese dinero? bueno ya lo administra el coordinador o lo administra pero es dinero que llega del exterior para financiar proyectos de los chavos ¿y crea usted que han habido y no proyectos de panuchos y de salbutas proyectos maravillosos que se han perdido no, no perdido que se han quedado en el cajón ¿por qué? porque son académicos y tienen un valor importante y van al evento nacional y van al evento no sé qué y los ganan además los eventos nacionales se ganan aquí en Yucatán y además y luego hay gente que sí se roba esas ideas y nadie protege esas ideas por eso no me gustan las startups porque todo el mundo se roba ideas los chavos van con unas ideas y tienen el capital entonces si lo hacen claro y quién protege los proyectos o sea a pesar de esos proyectos se registran pero creo que falta mucho por hacer para que esos proyectos no solamente se registren sino que se exploten o sea finalmente explotar en el sentido de transportar ¿se acuerda que en el modelo estaba la idea y alrededor de la bolita de idea estaba planear proteger y habilitar bueno la parte de protección antes de que yo vaya de hablador con mi proyecto a cualquier lugar se estudia y si es posible se protege y entonces por ejemplo se puede firmar convenios de confidencialidad a la gente que se les platica el proyecto algo que los chavos no hacen cuando vayan a hablar de sus proyectos con alguien a cierto nivel lo primero que tienen que hacer es sacar su convenio de confidencialidad firmamelo no te lo firmo no hablo con permiso igual el instituto y las universidades si van a hablar con un empresario o van a estar en un ambiente donde se van a hablar proyectos interesantes lo primero que tienen que hacer es un convenio de confidencialidad y es el primer elemento para poder exigir que la idea fue de alguien en particular y otro aspecto si me permite aquí se habló de la innovación en el ámbito de la empresa pero hay un montón de ámbitos donde se puede aplicar la innovación hasta dar una clase se puede hacer un proyecto un proceso de innovación con una clase que en un mercado perdón en todos los lados o sea la innovación yo creo que no creo que la idea de los muchachos de que la innovación solamente se da en las organizaciones empresariales se da en todo tipo de organizaciones en todo tipo de procesos en todo tipo se puede dar yo lo que dije es que la innovación tiene que llegar al mercado no dije que la innovación se tiene que vender ese es el truco ya ve ya ve a ver todo el mundo piensa que la innovación tengo que ganar dinero no necesariamente usted dijo atinadamente yo puedo hacer innovación en una clase está llegando al mercado ¿quiénes son sus clientes? entonces está haciendo innovación claro por eso precisamente la innovación inicia en el mercado y no determina estamos hablando de lo mismo yo no dije la innovación solamente la puede hacer la empresa y le tenemos que llenar la lana a alguien no la innovación inicia en el mercado y termina en el mercado nada más pregúntese ¿quién es su cliente? y si la innovación está llegando a su cliente o a su usuario final excelente estamos hablando de lo mismo ¿sí? gracias ¿alguien más? perdón yo nada más completando este en 2016 2017 estoy llegando de la Ciudad de México en un trabajo en conjunto con Dirección General de los Tecnológicos y ahí se va a implementar un programa que se llama Educación Dual que le va a tocar a la gente que está ahorita en sexto para abajo ok es decir vamos a va a llegar el momento y le comento a usted que tiene usted razón en este cambio de las políticas públicas va a llegar un momento en que las materias que ustedes cursan vamos a suponer canales de distribución no las tomen en el tecnológico sino las tomen en la empresa que está trabajando canales de distribución y los créditos los aprueben en la medida en que el empresario acredite que ustedes tienen la competencia sobre canales de distribución es decir ese es el modelo que viene y se llama Educación Dual ok por ejemplo si van a trabajar en Mercadotecnia van a ir ustedes a trabajar a empresas en lugar de tomar una clase que se llame Publicidad ustedes pueden elegir una materia que se encuentre en la empresa fulana de tal que está publicidad y cuando ustedes acrediten que saben hacer publicidad el empresario les firma el documento con un número de horas acreditadas y les da el crédito de esa asignatura es decir esa es Educación Dual y ahí venimos y ahí para ahí vamos eso sí es que no queda de otra que ir a la empresa trabajar con la empresa y créanme muchachos que estamos haciendo ahorita todos los convenios tenemos un acercamiento con Red Concreta tenemos un acercamiento con Coparmex tenemos un acercamiento con tres universidades ahorita una universidad de Argentina la universidad de Brownsville de Texas y la universidad de Miami entonces estamos trabajando estos procesos de acercamiento y con empresas y yo espero que la puerta de tu OTT esté abierta y les garantizo ahorita ya lo pongo aquí en la mesa no te queda de otra eso sí no te queda de otra pero yo sí creo que tendremos que acercarnos con su empresa para trabajar en conjunto y activar estos proyectos que ustedes quieren así se debe de trabajar y así es el nuevo proyecto no es el nuevo proyecto es la nueva visión en la que tenemos que trabajar ustedes como estudiantes deben dejar de ser estudiantes de banca es decir que aprendan información porque no nos sirve la información está en internet lo que necesitamos es la práctica pero ya no le quito más el si tienen otra pregunta por allá disculpes pregunta para él sí respecto a la educación dual comprendo el fin pero no debería ir acompañado también de la teoría no 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 ni se deja la teoría estás hablando de un modelo de educación dual sobre todo en lugar de especializaciones en aula entonces en lugar de que yo te dé las especializaciones en aula pues te vas a la oficina de Héctor y ahí entonces me acreditas por ejemplo si estás buscando tecnologías de información acréditame y el empresario que en este caso sería Héctor me daría mi academia tu pase o tu tu nivel de aprovechamiento sobre tecnologías pero sí en un proyecto concreto en donde tú demuestres porque Héctor como empresario me está diciendo que tú ya tienes las habilidades para eso y entonces te acredita en la materia y la materia en lugar de que sea en un salón de clase es en la empresa de don Héctor o sea sí y sí primero vas a tener toda la teoría al principio la se necesita no es entras a la carrera y ya te vas a una empresa espérate tampoco ok sí claro pues si no hay nada más jóvenes déjenme hacer un reconocimiento déjenme entregar esto y lo leo les dije que iba a ser demasiado productiva y yo espero que les mueva a ustedes a compañeros también de clase y a digo de maestros mis compañeros quiero otorgar el presente reconocimiento el Tecnológico Nacional de México y el Instituto Tecnológico de Mérida otorgan el presente reconocimiento al doctor Héctor Arturo Alvarado Gamas por impartir la conferencia magna gestión de la innovación en el marco del séptimo aniversario de la carrera de ingeniería en gestión empresarial en el Instituto Tecnológico de Mérida Campus Poniente 17 de noviembre de 2015 firma un servidor Carlos Herrera Méndez jefe del Departamento de Ciencias pero principalmente firma el aplauso de ustedes al reconocer esta conferencia ya le dirá la maestra Yolanda cómo rifar los dos libros que nos deja pues sería muy la realidad es que sería muy interesante tomar esta opinión es decir que se vaya a la biblioteca el libro sería sería muy bueno ahí lo que se va a la biblioteca